sean bienvenidos a un nuevo vídeo pero también a un magnífico aporte sin duda a un sensacional programa que les traigo el día de hoy porque probablemente ha llegado a suceder que estás descargando cualquier vídeo cualquier imagen pero a veces contiene demasiadas marcas de agua y esto nos llega a suceder es completamente habitual encontrarnos con personas usuarios que están ahí colocándole marcas de agua a su labor a su trabajo su proyecto para cómo poder remover esto de una forma que sea completamente fácil y completamente sencilla te traigo la mejor herramienta y es hipo way termay remover que se encarga prácticamente de remover de manera completa tanto en imágenes y vídeos de manera completamente rápida todo lo que es marca de agua así es que de una forma rápida y sin perder lo que es la calidad de la imagen o del vídeo así es que pues estaremos probando lo que es este magnífico programa los enlaces que lo voy a estar dejando abajo en la descripción tres sencillos pasos así es que directamente podemos irnos ya allá porque de hecho lo tengo aquí ya de hecho ya lo tengo aquí tal cual instalado es hipo way termay remover así es que lo tenemos acá quitar marca de agua de vídeo quitar marca de agua de imagen que prácticamente seleccionó por ejemplo ahí vámonos directo a observar que puedo remover aquí de un vídeo si le doy por ejemplo tengo acá un vídeo para efectos de servir para efectos de ejemplo por ejemplo a para efectos de ejemplo básicamente acá tengo este vídeo con esta marca de agua observamos que prácticamente lo tenemos acá las dos marcas de aguas que es lo que hacemos prácticamente seleccionar el punto de origen de este cuadro donde vamos a distorsionar todo respecto a lo que es esta marca de agua así es que lo hacemos de inmediato ahí que es lo que hacemos nuevamente añadimos otra selección y justamente acá la tenemos de este modo vamos a ir añadiendo dos selecciones y vamos a seleccionar que tenemos esta línea del tiempo donde podemos jugar con lo que se va a ir desfocando a partir de lo establecido podemos visualizar el entorno del desenfoque el número uno el entorno de ese enfoque del número 2 y bueno acá vemos de hecho también que hay varios tipos de desenfoque para eliminación completa el modo de la eliminación puede ser relleno suave un desenfoque que sea por ejemplo el gaussiano y bueno también podemos tener un acá el rellenar que según basado el color de lo que es el vídeo o un relleno por tampón que también puede ser funcional pero puede ser un relleno suave que es el más pues eficaz para poder eliminarlo por completo así es que esto es de manera rápida y sencilla tenemos aquí otras opciones que es clic aquí para entrar el modo de quitar marca de agua dinámica que admite la eliminación de marcas de agua que son a partir de ciertos frames y es que también está esta parte del isa de control del isante de hecho horizontal para terminar el momento que la marca agua finaliza esto es un poco más directamente a lo dependido de los frames que estés reproduciendo así es que es también puede ser algo de manera fiable para llevar a cabo para ver por completo ahí así es que si es que esto puede ser fiable pero vamos a darle de esta manera y podemos darle clic acá en quitar y exportar así es que vamos a quitar aquí exportar vamos a esperar a que termine todo esto y veamos los resultados le vamos a dar aquí en abrir la carpeta y poder visualizar acá lo tenemos el vídeo en cuestión justamente estamos viendo que se remueve por completo las dos marcas de agua y es algo sutil observamos esto ya no se ve completamente ahí lo que eran estas dos emojis así es que ya no se ve se elimina por completo una forma sutil así es que lo ha removido de manera exitosa ahora si nos vamos por ejemplo a quitar la marca de agua de por ejemplo una imagen puedo seleccionar una imagen aquí tengo acá ya unas preparadas con anticipación vamos a ver por ejemplo esto donde tengo tres marcas de agua que es lo que hacemos darle aquí por ejemplo a la selección del cuadro acá le podemos dar aquí en la parte de reparación de texturas relleno de bordes un relleno suave así es que le podemos dar aquí reparación de texturas para que la vaya a ir quitando por ejemplo ahí le podemos dar nuevamente acá le podemos dar en quitar ahí por ejemplo y de igual manera seleccionó tan fácil tan sencillo para que se acople directamente a la propia textura así es que es que de este modo quitamos la marca de agua le podemos dar en exportar la exportación se hace de manera completamente rápida le podemos dar clic ahí y observamos que de esta manera ya lo tenemos completamente marcas de agua completamente removida puedo seleccionar otras reemplazar claro que sí vamos a seleccionar inclusive por ejemplo está donde tengo cuatro marcas de agua y nuevamente hacemos lo mismo seleccionó las partes le doy aquí en quitar nuevamente seleccionó y le doy en quitar observamos que le voy a dar pero directamente con relleno de bordes le podrán quitar y vemos este efecto le puedan regresar porque no quiero pero veo el relleno suave que sin duda pues también se acopla perfecto lo que es la imagen le puedo dar directamente clic ahí y le puedo dar nuevamente en exportar y así éste estaría viendo ese trabajo ya completamente ha removido ahí las marcas de agua así es que he dicho un programa prácticamente que se dedica directamente a eso puedo seleccionar otro vídeo inclusive no terminamos ahí porque seleccionamos otro vamos a ver que por ejemplo tengo dos marcas de agua en todo el fragmento de este vídeo pues qué es lo que hacemos seleccionar únicamente la orientación en cuadro de lo que es este logo de windows seleccionó directamente clic ahí añado la selección y le doy clic acá y todo que sea directamente acá con la selección de la línea del tiempo y ya de ese modo mismo procedimiento relleno suave desenfoque cruceando según el color y trayendo con tampón así es que le podemos dar clic aquí en exportar y ya finalmente este vídeo estará completamente removido de marcas de agua así es que un programa totalmente rápido sencillo de poder utilizar los enlaces de lo voy a estar dejando abajo en la descripción vale ya finalmente ha terminado podemos ver ya completamente el resultado marcas de agua en el vídeo completamente eliminadas así es que de esta manera debe estar dejando el programa abajo en los enlaces en descripción para que lo descargues y nos estaremos viendo hasta en un futuro vídeo recuerda como siempre suscribirte al canal master dutos fuera peace out